Hola, ¿cómo están? Buenas noches, sean bienvenidos y estamos aquí una vez más compartiendo estos estudios bíblicos y agradezco sus oraciones y pues ya estamos en un periodo de recuperación después de esta operación y todo va bien gracias a Dios, así que muchas gracias por su apoyo bueno pues vamos a comenzar y como siempre le animo para que tenga su Biblia a la mano un cuaderno de notas y un bolígrafo porque vamos a compartir un buen número de versículos y hoy el título de este estudio es El temor de Dios es fuente de bendición El temor de Dios es fuente de bendición, primera parte, hay mucho material entonces no pude o no creí conveniente abarcarlo, todo no se puede entonces lo voy a hacer en dos partes, Dios mediante, así es que vamos a orar y damos inicio gracias Padre por tu cuidado, por tu protección, por tu provisión, por tu bondad, por tu sabiduría Señor gracias por permitirnos tener este tiempo para compartir tu eterna y poderosa palabra y rogamos Señor como siempre que sea tu Espíritu Santo que nos bendiga, que nos guíe Señor a hacer tu voluntad te lo pedimos y te doy las gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, amén bueno pues abra por favor su Biblia y vamos entonces a ver El temor de Dios es fuente de bendición, Proverbios capítulo 8 y vamos a poner hoy los fundamentos acerca de este tema y buscando una definición de qué es el temor de Dios, el temor del Señor Proverbios 8.13 dice aquí el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia, el mal camino entonces el temor de Jehová es aborrecer el mal Proverbios 9 versículo 10, capítulo 9 versículo 10 dice aquí el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia así es que en esta definición se nos marca aquí algunas características del temor del Señor y es aborrecer el mal, aborrecer el pecado así como el principio también de la sabiduría entonces hay estos elementos aparte de otros más como son entonces el temor, el aborrecer el mal, el pecado así como la sabiduría y una definición podría ser en cuanto al temor de Dios podría ser el respeto reverencial a Dios que se manifiesta en evitar ofenderle con el pecado y en vivir agradándole conforme a su palabra entonces esta definición del temor de Dios es el respeto reverencial a Dios que se manifiesta en evitar ofenderle con el pecado ofenderle con el pecado y en vivir agradándole conforme a su palabra entonces tiene dos aspectos por un lado diríamos negativo el no querer ofender al Señor lastimarle con nuestro pecado con alguna maldad y el aspecto positivo es vivir agradándole conforme a lo que está en su palabra entonces ese sería el temor de Dios no es un miedo en donde vivimos amedrentados y escondidos y temerosos en ese sentido no, porque vamos a ver más adelante que el temor de Dios es lo que da una confianza completa en el Señor lo que nos permite enfrentar la vida ¿verdad? y no estar huyendo sino que el temor auténtico el temor de Dios provoca otras bendiciones unas actitudes muy diferentes a lo que se puede confundir con un miedo en la carne un miedo del ser humano entonces ¿cuál es la importancia del temor de Dios de este respeto, de esta reverencia que Él merece? ¿verdad? ¿y por qué el hombre necesita vivir con este o vivir bajo el temor de Dios? bueno, vamos a ver varias causas porque sin el temor de Dios tanto la sociedad como cada persona si no está bajo el temor de Dios entra en una decadencia moral y espiritual tanto la sociedad como en lo personal si no vivimos con el temor de Dios entonces entramos en una decadencia moral y espiritual la gente pierde entonces ese freno moral ese freno al pecado y el pecado entonces comienza a tomar ese ese control ¿verdad? que no debería de ser vamos a buscar en Romanos capítulo 3 ¿qué dice el apóstol Pablo sobre este aspecto? y hoy pues simple y sencillamente podemos darnos cuenta en todo momento y en todas partes el estado en el que se encuentra la sociedad en todos los países en todo el mundo va en caída libre la moral de nuestra sociedad ¿por qué? porque no tiene temor de Dios a pesar de todos los avances de tantas distracciones de mucha hay abundancia en muchos aspectos ¿verdad? disfrutamos de tantísimas cosas como nunca antes sin embargo el hombre va para atrás y para atrás y para atrás entonces de ahí la importancia por un lado de experimentar el temor de Dios Romanos 3.10 dice aquí el apóstol Pablo como está escrito no hay justo ni aún uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios ¿verdad? no hay quien busque a Dios versículo 12 todos sin excepción se desviaron o nos desviamos ¿verdad? del camino del Señor se desviaron a una se hicieron inútil no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno este es el punto de vista de Dios ahora uno humanamente hablando puede decir otras cosas pero Dios conoce los corazones los pensamientos y Él sabe la realidad de cada uno de nosotros y ahora versículos 17 y 18 Romanos 3 versículos 17 y 18 dice aquí y no conocieron camino de paz ¿por qué la gente no puede vivir en paz? una paz permanente una paz que solamente Dios puede proveer a pesar de las dificultades porque la paz que Dios da no es ausencia de problemas ¿verdad? sino es a pesar de los problemas a pesar de los desafíos a pesar de circunstancias difíciles podemos vivir con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pero aquí está enseñando el apóstol Pablo que cuando no se tiene ese temor de Dios dice no conocieron camino de paz no hay paz en su vida versículos 18 ¿por qué? porque no hay temor de Dios delante de sus ojos aquí está cuando no hay temor el temor de Dios ¿verdad? ese temor delante de los ojos de Dios y en nuestra vida entonces la gente se desenfrena y la gente da lugar a todo tipo de maldad y de perversión escuche esto cuando el ser humano dice yo no tengo temor de Dios no tengo respeto de Dios aunque puedo creer que existe un creador un Dios pero no tiene nada que ver conmigo yo establezco mi propio criterio moral mi propio criterio espiritual este yo defino lo que es bueno lo que no entonces pero vive uno sin el temor de Dios entonces le está dando a uno cabida ¿verdad? a todo tipo de perversidad de ataques inclusive de Satanás ¿verdad? porque no hay temor de Dios el temor de Dios es como un castillo algo es un escudo ¿verdad? que nos protege así es que esta descomposición moral espiritual se debe precisamente a que no hay temor de Dios delante de los ojos de los hombres ahora Salmo 36 1 también ya desde aquella época ¿verdad? el salmista puede afirmar esta esta realidad en el ser humano cuando no ha entregado no ha creído en Cristo Jesús no ha entregado su vida al Señor entonces dice aquí el Salmo 36 1 la iniquidad o sea la maldad del impío o sea aquel que no tiene piedad o temor de Dios dice la iniquidad del impío me dice al corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos entonces la gente no considera a Dios no le pregunta a Dios cuando algo si algo es bueno si algo es malo si algo es correcto es incorrecto simplemente porque no tienen temor de Dios su conciencia se ha cauterizado y por lo mismo les da lo mismo ¿verdad? pecar etcétera etcétera sin temor de Dios la sociedad y cada persona entra en una decadencia moral y espiritual en segundo lugar aprendemos a temer a Dios y tememos a Dios por quien es Él y por sus hechos poderosos ¿verdad? tememos a Dios por quien es Él es decir necesitamos conocer a Dios sus atributos sus características sus hechos poderosos y sus hechos también justos y sabios busca el último libro de la Biblia por favor y en Apocalipsis capítulo 15 Apocalipsis capítulo 15 se tiene aquí en esta revelación que el Señor Jesucristo le da al apóstol Juan una revelación en el cielo dice aquí en Apocalipsis 15 versículo 3 que en el cielo cantan obviamente los redimidos cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero o sea de Cristo diciendo grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos quien no te temerá oh Señor y glorificará tu nombre pues sólo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado bueno aquí vemos algunas razones porque tememos a Dios porque cuando se conoce al Señor y aquí se mencionan algunas de las características de nuestro Dios por ejemplo que sus obras son grandes y maravillosas todas sus obras son grandes y maravillosas dice aquí también Señor Dios todopoderoso Dios es soberano todo lo puede dice justos y verdaderos son tus caminos las decisiones que Dios toma y las acciones que Dios toma son justas aunque a veces no nos gusten o no nos parezcan pero todo lo que Dios hace es justo todos sus caminos son verdaderos Dios nunca se equivoca Dios nunca miente Él es veraz y también es Rey Rey del Universo Rey de los Santos entonces cuando vamos conociendo algunos de los atributos de nuestro Dios entonces pregunta aquí el apóstol Juan por lo tanto Señor cuando te comenzamos a conocer como quien eres tú el Dios verdadero que muestra la Biblia quien no te temerá oh Señor y glorificará tu nombre pues sólo tú eres santo obviamente que cuando no tenemos esta esta revelación de Dios en su palabra pues no conocemos esa santidad de Dios su perfección en todos sus atributos en todas sus características su santidad pero cuando comenzamos a ver esa santidad de Dios el Espíritu Santo quita esa venda de nuestros ojos y comenzamos a ver a comenzar a ver algo de la gloria de nuestro Dios vemos nuestra maldad entonces viene ese respeto Señor solamente tú eres santo verdad así es que tememos a Dios por quien es Él y también por sus hechos poderosos y obviamente en esos atributos entran indudablemente su amor su bondad su gracia verdad y sus bendiciones que a diario el Señor nos comparte ok en tercer lugar el temor de Dios es algo que Él mismo pone en el corazón de sus auténticos hijos el temor de Dios no es algo que el hombre invente sino es esta actitud que Dios da en el corazón de aquellos creyentes que en verdad han nacido de nuevo a través de la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios busquen el Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 32 Jeremías 32 versículos 38 al 40 entonces Jeremías capítulo 32 versículos 38 al 41 y aunque esta es una promesa para el pueblo de Israel también esta promesa se ha cumplido en la iglesia verdad a través del nuevo pacto que Cristo estableció a través de su sangre preciosa entonces por eso es que esta promesa que vemos aquí y que en un futuro también se cumplirá en el pueblo de Israel durante la gran tribulación cuando un remanente de ellos se convierta al Mesías a Cristo por lo pronto esta promesa es para nosotros los creyentes que ahora somos parte de la iglesia del Señor del cuerpo de Cristo Jeremías 32 38 dice aquí el Señor a través de su profeta y me serán por pueblo y seré a ellos por Dios y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos que promesas tan hermosas y y y y una algo que nos consuela y que nos permite entender que el temor de Dios produce gozo en el creyente no es solamente esa situación de decir evitar el pecado no si evitamos el pecado pero hay algo más es es el gozo de amar a Dios es el gozo de rendirle tributo adoración y el respeto que Dios merece verdad y produce esa verdadera felicidad en el creyente ahora porque dice aquí les daré un corazón Dios nos da ahora un nuevo corazón cuando vinimos a Cristo en arrepentimiento y en fe Dios quita ese corazón de piedra ese corazón terco y duro verdad y el poner un corazón sensible a la voluntad de él dice pero nos da no solamente un corazón o sea una nueva naturaleza espiritual que buscará la santidad y la obediencia a Dios sino que también Dios nos da un camino verdad que es el camino de su voluntad y que ese camino es Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí así que si usted puede decir que es creyente en el momento en que usted se convierta al Señor Dios pone en usted ese temor ese respeto hacia él y no solamente esa actitud sino que también Dios le da un nuevo estilo de vida un camino tristemente hay gente que puede estar asistiendo años en una iglesia y una iglesia evangélica y nunca haber nacido de nuevo y nunca vivir en el temor de Dios un ratito de apariencia el domingo mientras está las alabanzas el culto la predicación etcétera etcétera pero el resto de la semana no da evidencias de vivir en el temor de Dios ni en su trabajo ni en sus diversiones ni en su familia etcétera pues porque nunca han nacido de nuevo porque si han nacido de nuevo tiene el temor de Dios y un camino un estilo de vida continúa que dice para que me teman perpetuamente para que seamos fieles en el camino del Señor y para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos entonces ve hasta donde abarca esta situación del temor de Dios trae bendición dice para que tengan bien hermanos no se trata de una vida religiosa legalista con una serie de reglas que nos imponen no se trata de eso y de vivir un ratito hipócritamente el domingo no hermanos es una vida de gozo en el Señor una vida que siempre está consciente de la presencia de Dios y eso cambia muchas cosas verso 40 y haré con ellos pacto eterno verdad ese es el nuevo pacto con Cristo que no me volveré atrás de hacerles bien que le parece Dios entonces bendice y bendice con toda bendición espiritual en lugares celestiales a los creyentes entonces y no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí tristemente hay mucha gente que fue religiosa de cualquier denominación y en un momento dado se fue apartando se fue apartando y se enfrió y se alejó ¿por qué? porque nunca tuvieron el temor de Dios aprendieron cierta religiosidad aprendieron cierto vocabulario cristiano aprendieron ciertas historias de la Biblia aprendieron cierta pose cristiana pero a fin de cuentas nunca fueron auténticos se apartaron pero quien es del Señor podrá tener a veces tropiezos una temporadita pero si es de Cristo regresa arrepentido y Dios le restaura y permanece en el camino del Señor entonces a Dios por ello nos capacita a través de este santo temor de este temor que es limpio el temor de Jehová para vivir en obediencia a Él y no apartarnos de su palabra ok en cuarto lugar el temor del Señor lo demostramos cuando obedecemos su palabra cuando obedecemos su palabra ahora busque Isaías por favor un libro anterior a Jeremías Isaías capítulo 66 versículo 2 y vamos a ver esta relación en cuanto al temor del Señor y la obediencia si yo tengo el temor de Dios voy a obedecer a Dios versículo 2 dice aquí mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu no está hablando de pobreza material está hablando de la pobreza espiritual es decir aquel que reconoce su necesidad de Dios aquel que dice que ve su pobreza espiritual Señor no tengo nada este en este mundo solamente tú eres mi Dios eres mi todo porque ha comprendido que Dios es la fuente de la vida eterna y de toda bendición entonces dice aquí pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra tiembla tiembla a mi palabra entonces puede uno a veces estarse mal acostumbrando a escuchar la palabra y a darla por sentado y a no vivirla o no practicarla no puede llenarse de mucho conocimiento teológico bíblico doctrinal no estoy diciendo que sea mal eso pero y dónde está tu obediencia a lo que estás aprendiendo a lo que estás leyendo en tu casa en tu lectura bíblica en tu estudio bíblico en lo que escuchas en mensajes en mensajes del evangelio dónde está ese temblor se puede ser en ese aspecto de reverencia Dios está hablando y si Dios lo dice no va a dejar caer su palabra no voy a ser indiferente así lo dijo Dios así pues cuando tomas esta actitud debes tener mucho cuidado porque quiere decir que no eres humilde que no le estás dando el respeto debido a la escritura entonces quien tiene temor Dios lo muestra tomando como su máxima autoridad en principios en fe en prácticas y en norma la Biblia la Biblia es nuestra máxima autoridad bien vamos a buscar ahora hebreos bueno estamos en Isaías Isaías capítulo 11 Isaías 11 ahora se nos menciona aquí a nuestro Señor Jesucristo y él cuando había de venir pues obviamente él mostró esta característica también aunque Cristo siendo Dios se hizo hombre y en su humanidad como vamos a ver más adelante él aprendió también el temor del Señor en su humanidad Isaías 11 1 y 2 se refiere a él saldrá una vara del tronco de Isaías o sea un renuevo que es Cristo y un vástago retoñará de sus raíces obviamente después de su muerte resucita verso 2 y reposará sobre él y vamos a ver aquí estas siete características hijas del Espíritu que vivió en Cristo Jesús el Espíritu Santo dice aquí y reposará sobre él el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová como ve entonces Jesús vivió también con el temor de Jehová que es una una cualidad que ha del Espíritu Santo de Dios por eso quien es creyente auténticamente tiene el Espíritu Santo y uno de los atributos del Espíritu Santo es dotarnos de ese temor Santo de Dios y Hebreos capítulo 5 Hebreos 5 nos enseña como a un Cristo en su humanidad perfecta él también aprendió lo que es la obediencia y el temor a Dios a Dios Padre Hebreos 5 versículos 7 y 8 dice aquí y Cristo en los días de su carne cuando se humanó se hizo hombre se encarnó ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte o sea Dios Padre fue oído a causa de su temor reverente entonces Jesús a fin de cuentas en el cuento del Getsemaní pidió Señor no se haga mi voluntad sino tu voluntad que tenía Jesús un temor reverente y cuando Jesús ora con ese temor reverente el Padre escucha y el Padre cumple su propósito eterno y dice aquí entonces versículo 8 y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia hermanos y Cristo siendo perfecto el Hijo de Dios padeció y a través de ese padecimiento y de sus padecimientos él también aprendió la obediencia al Padre porque entonces a veces cuando tenemos problemas sufrimiento dolor desconcierto o incertidumbre en nuestra vida reclamamos a Dios nos enfriamos nos molestamos con Dios porque no nos contestó o no quitó tal o cual cosa que nos estaba por ahí molestando etcétera tenemos que entender hermanos que aún a pesar del dolor del sufrimiento de las adversidades de las contrariedades lo que sea estamos aprendiendo a someternos a la voluntad del Padre a confiar en Él a seguir confiando en Él y eso es algo que también hace el temor del Señor Señor aunque no entiendo todo pero sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad ¿verdad? bueno ¿qué más? vamos ahora a 2 Corintios capítulo 7 Pablo menciona aquí la importancia de que el creyente esté viviendo en esa santidad en esa limpieza en esa vida que refleja el carácter de Cristo porque eso es la santidad 2 Corintios 7 1 así que amados puesto que tenemos tales promesas ¿verdad? ¿cuáles promesas? no vamos a leerlo ahorita pero usted puede leer el capítulo anterior de 2 Corintios 6 donde se habla de que Dios es nuestro Dios somos su pueblo que Él nos recibe con sus hijos etcétera bueno en vista a esas promesas de Dios dice aquí así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios si estamos viviendo en el temor de Dios hermanos vamos siendo perfeccionados ¿verdad? o sea nos vamos pareciendo más a Cristo en santidad en limpieza y vaya que si hay algo que está lamentablemente ausente en la vida de muchas iglesias es esa situación de una vida santa a veces nos estamos estamos queriendo parecernos al mundo en todo ¿verdad? y eso es triste y es ofensivo ante el Señor porque el mundo el mundo es enemigo de Dios el mundo aborreció a Cristo entonces y cuando hablamos del mundo estamos hablando de ese sistema que está orquestado dirigido por Satanás y que él usa muchas situaciones para precisamente quitar de nuestra vida el temor de Dios y como dice aquí contaminar la carne nuestra naturaleza y aún el espíritu entonces una pregunta ¿hay algo que le esté contaminando ahorita en su en su comunión con Dios en su vida como cristiano? ¿algunas prácticas? ¿algunos pensamientos? ¿algunos hábitos? ¿algo? bueno pues que el Espíritu Santo le indique y arrepiéntase y deje esas situaciones para que usted crezca en santidad es decir refleje el carácter las virtudes de Cristo Jesús a través dice aquí de la santidad perfeccionando la santidad en el temor de Dios proverbios 16 6 6 proverbios 16 6 con misericordia y verdad con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal ahora tenemos que inventar nuestra cultura y nuestra sociedad infinidad de terapias para apartar al hombre de sus perversos caminos de vicios de situaciones que están mal pero aquí nos dice la escritura que con misericordia y verdad por un lado la misericordia de Dios que se acuerda que somos polvo y que Cristo como nuestro sumo sacerdote se compadece de nosotros con misericordia y verdad conforme lo que está en la escritura y que es como un espejo y nos revela nuestra realidad para no esconder aquello que sabemos que está mal o para no quererlo reconocer verdad o para echar la culpa a otros con misericordia y con verdad se corrige el pecado se corrige el pecado ahora a muchas situaciones se les llama enfermedades mentales cuando son pecados realmente y dice y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal aquí está parte de la solución para vencer esclavitudes ataduras adicciones vicios etc y con el temor de Jehová se apartan los hombres del mal según de corintios 5 11 ya estamos casi por concluir la próxima semana de hoy mediante hablaremos de las bendiciones nos enfocaremos en ese aspecto pero ahorita ya no me daba tiempo entonces como le comentaba quiso poner este fundamento primero según de corintios 5 11 hermanos el temor de Jehová debe de impulsar al creyente también a compartir el evangelio según de corintios 5 tenemos que entender que la gente que rechaza a Cristo que no cree en él va a una perdición eterna va a una perdición eterna y que su única oportunidad de ser perdonada a esa persona salvada y redimida y de tener la vida eterna con Cristo es en vida ya después no no se trata de hacerle misas no se trata de entregar limosnas o de pretender comprar su salvación no es imposible la oportunidad que Dios nos da para obtener la vida eterna para recibir la vida eterna a través del sacrificio de Cristo y su resurrección es en vida cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Cristo y creemos en él como nuestro Señor y Salvador segundo de corintios 5 11 dice aquí el apóstol Pablo conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias ¿con qué frecuencia está usted compartiendo el Evangelio de Cristo? si usted tiene temor de Dios usted va a ser agradecido con Dios por un lado gracias Dios porque sin merecerlo me has perdonado a través de Cristo y de su obra perfecta a través de tu Evangelio que es poder de Dios para la salvación ahora Señor que te tengo a ti que tengo una vida nueva que tengo la salvación eterna gracias a ti por tu gracia ahora Señor yo quiero compartir esto porque si la gente no conoce el Evangelio de Cristo se pierde no se trata en cual religión está de como puede adquirir o comprar salvación porque no se puede obtener por obras etc si usted tiene temor de Dios usted tendrá ese sentir Señor yo no quiero que conocidos amigos amistades familiares se vayan al infierno por toda la eternidad si tiene usted ese sano temor de Dios usted se va a mover y va a compartir de Cristo y hasta aquí no termine esta parte pero primero espero compartirla la próxima el próximo miércoles y pues concluimos con lo que dice Eclesiastes capítulo 12 versículo 13 Eclesiastes capítulo 12 versículo 13 dice aquí el rey Salomón el último capítulo de Eclesiastes que es el capítulo 12 y después el de estar compartiendo sus experiencias y infinidad de cosas el hombre más sabio que existió en este planeta después de nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente al concluir Eclesiastes 12 versículos 13 y 14 el fin de todo el discurso oído es este o sea después de todo lo que hablo en esos 12 capítulos llega a la conclusión y dice después de su búsqueda que él trató de encontrar la razón de ser de su vida y de esta vida etcétera el fin de todo discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala reflexión estos versículos también estos dos últimos versículos el fin de todo este discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el propósito del hombre este es el todo del hombre en Cristo Jesús hemos encontrado Dios nos ha dado ese santo temor bueno pues antes de despedirme con una oración solamente déjeme recordarle continuamos ya los miércoles una vez más en vivo a las 7 de la noche después suben en YouTube estos mensajes y puede verlos a cualquier hora y cualquier día y ojalá que los pueda también compartir con otras personas nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en los cursos de discipulado y a las 12 en el culto de adoración a las 12 del día ojalá que pueda invitar gente nueva y el último domingo de este mes de noviembre que es el domingo 26 celebraremos los bautismos entonces la invitación para que si usted no se ha bautizado como dice la escritura en inmersión pues se acerque a esta semana a Marilena Gutiérrez para que le prepare de estas clases básicas acerca del bautismo y será el domingo 26 a las 12 del día recuerde que atrás del templo rentamos una alberca y ahí vamos a celebrar esta ordenanza de los bautismos así es que pues está usted invitado pues oramos y con esto nos despedimos gracias Padre porque tú has puesto en nuestros corazones este santo temor que proviene de ti esa gratitud ese respeto y reverencia que tú mereces por quien eres Señor un Dios Santo Todopoderoso Justo Perfecto lleno de gracia de misericordia bondadoso Padre que podamos ser afirmados en este temor tuyo estamos en un mundo Señor cada vez más corrupto donde la carne continúa batallando esta naturaleza antigua en donde Satanás Señor sigue poniendo tentaciones al por mayor para desviarnos para apartarnos de ti de tu camino pero Señor ayúdanos para vivir para ti Señor y entender que el todo del hombre nuestro propósito es vivir para tu gloria es vivir para Cristo Padre guárdanos y líbranos de todo mal permítenos crecer en esta santidad y con gozo Señor guardar tus mandamientos gracias en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga mis hermanos y el domingo nos vemos ahí en Arrena hasta luego